Alto la cuchilla es un cuarto particular debido a que cuenta con tres bases desde las cuales puede ser escalado, desde Huasca, Sueva y Gachetá, siendo este último el menos conocido. Como en el video entrenamiento Alto la cuchilla, vía Sueva, les explicamos el trayecto desde Huasca, ahora les compartimos imágenes iniciando la jornada en la Puerta del Guado. Este es el corazón de Sueva, un municipio de reducido tamaño y clima agradable, por el cual deben transitar todos los ciclistas que deseen llegar a Machetá o Huateque cruzando manto. Dejando a un lado los datos turísticos, es hora de empezar a escalar este puerto de 26 kilómetros, pendiente máxima de 11%, pendiente promedio 5% y 1.275 metros de desnude. Iniciada la marcha y si dan un vistazo a su izquierda, podrán ver la extensión del casco urbano y apreciar la belleza de las montañas y la vegetación que les rodea. A tan solo pocos metros tendrán que lidiar con tramos de herradura no aptos para bicicletas de ruta, pero que deben transitar si quieren conquistar la compra. Estas imágenes son tomadas del video Entrenamiento Huasca Sueva Huasca, publicado en el canal de TED para que vean la jornada completa. Después de 4 y medio kilómetros deberán pedalear los primeros mil metros de curvas cerradas, los cuales castigarán las piernas, pero no recordarán por qué los colombianos somos escarabajos innatos. El número de ciclistas es bastante reducido, ya que para llegar a este punto primero hay que superar la cuchilla desde Huasca, algo que demanda tiempo y buen estado físico. Transcurridos 3 kilómetros bajo una tensa calma reaparecen las curvas acentuadas durante el próximo kilómetro. Nuevamente el cuerpo se lamenta aunque lo más difícil vendrá después del décimo primero kilómetro. La cuchilla de 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 la Esta casa indica que en pocos minutos dejaremos a un lado el paisaje abierto del Guavio e ingresaremos al Páramo Grande, un sector ambientado por paredes montañosas, densa vegetación, lluvia y corrientes de aire. Superados los 11 kilómetros, el paisaje en cuestión de segundos se transforma en formaciones rocosas. A partir de aquí debe mantener la carga, seguir pedaleando para conservar el calor y no dejar de comer. Los siguientes 3 kilómetros son monotonía en su máxima expresión, pues la extensa recta que hace parte del entorno da la sensación que nunca fuéramos a terminar. Si les gustan las caminatas, durante la subida podrán observar letreros alusivos al Pantano de Martos, que es la prolongación para Muna de Chingaza hacia el norte y que ofrece paisajes suelos. A pesar de haber cruzado los dedos, la lluvia hace presencia y el frío se intensifica, aunque es posible continuar sin hacer uso de los chingales. Si bien la velocidad promedio en la parte inicial del puerto era 9 kilómetros por hora, ahora rodamos a 6 kilómetros debido a la dificultad de este tramo y el desgaste acumulado. Habiendo completado 21 kilómetros, el ascenso se convierte en una secuencia de repechos durante los próximos 5 kilómetros. En este punto la adrenalina empieza a correr ante el deseo de completar el recorrido. La ruta la pueden consultar en Instagram siguiendo los usuarios arroba femchido o arroba tianazanías o en el enlace ubicado en la descripción del video. Faltando pocos metros para concluir, a lo lejos se puede apreciar el letrero metálico que da la bienvenida a la cumbre del puerto. Piedad tierra y el cronómetro se detiene en 2 horas 21 minutos, celebración por la conquista de uno de los ascensos más importantes de Cundinamarca e iniciamos el descenso a Huasca. Las fotos de esta salida y de otras que realiza TEP las pueden consultar en el perfil de Instagram arroba femchido. ¡Suscríbete al canal!